Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús, como siempre, que nos habla en parábolas, estamos en el capítulo 13. Este capítulo, sobre todo, nos trae varias parábolas que nos va enseñando. Estas parábolas nos enseñan principalmente a entender cuál es el fruto de seguir, de hacer, de poner en práctica las bienaventuranzas. ¿Entienden? Si nosotros ponemos en práctica las bienaventuranzas, ciertamente que vamos a producir frutos. Pero, ante esa situación, primero tenemos que pensar un poco y tenemos que mirar a ver qué clase de corazón, qué clase de apurtún tenemos nosotros, de corazón, de vida. Es hermosísima esta parábola. Es tan sencilla Jesús, entonces, que mira, que conoce la realidad, en este caso, una realidad agrícola. Y dice que, en la comparación que le está haciendo a esta gran multitud que se reúne para escucharlo, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella por esta gran multitud, aquí siempre para decirnos que hay una verdadera necesidad de escuchar y de sentir la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de las redes. En pocos minutos, pero por lo menos algo bien sustancioso, algo lindo de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, para tener los criterios y los valores de Dios. Y aquí nos dice, justamente, que Jesús sale de la casa y se sienta a la orilla del mar. Siempre Jesús sentándose significa que es un maestro. El catedrático, pero también está a la orilla del mar. Significa que ahora los que vamos a bregar, los que vamos a entrar en el mar, los que vamos a remar en el mar, en la vida de todos los días, vamos a ser nosotros. Y donde ya está a orillas, significa que yo les doy el mandamiento, les doy las instrucciones, les indico el camino, pero son ustedes quienes tienen que remar y hacer ese esfuerzo. Y comienza con esta parábola. Entonces les hablo extensamente por medio de parábolas. Y les decía, aquí está el sembrador primero, el que siembra. Podemos decir que es Dios, pero no hace falta que sea solamente Dios, porque esta es la gran ventaja de un cuento, de una parábola. Que los personajes pueden ser aplicados. Puede ser el papá, el sembrador. Puede ser una maestra. Puede ser un sacerdote. Puede ser un presidente de la república. Puede ser un ministro. Puede ser alguien que está siempre al frente de una comunidad. O alguien que se preocupa de su comunidad, de su grupo humano. Opean, entonces, el sembrador. Salió el sembrador. Es decir, somos nosotros, entonces, que tenemos que sembrar. Y al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino. Primera acción. Lanzar la semilla. Esta es la acción que Dios nos pide a nosotros. Sembrar, lanzar. Todos nosotros tenemos que lanzar la palabra de Dios. Peñán de Yarañe Eyecuacá. Ahora después vamos a ver si se recibe o no se recibe. Y justamente lo que vendrá ahora a continuación va a ser la respuesta. Porque dice que esa semilla que hemos lanzado cae a la vera del camino, al borde del camino. Pero ¿qué pasa? Los pájaros las comieron. Los pájaros las comieron. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos un corazón, una vida que no está preparada, no está abierta, no está predispuesta a esa gracia de un Dios. Y entonces dice, vienen los pajaritos y comen esta semilla. Quiere decir que esto no perdura. Pero después continúa, dice que otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. La tierra brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Queridos hermanos, tierra, o mejor dicho, terreno pedregoso, terreno pedregoso. No había mucha tierra, pero brota. Estaba en el terreno pedregoso, pero brota. ¿Qué quiere decir esto? Que nos entusiasmamos, parece que algo está germinando, parece que algo está saliendo. Pero atención, como estamos entre piedras, como era poco profunda entonces, esta tierra. Cuando sale el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Se quemaron y por falta de raíz se secaron. Qué linda que es esta frase, por falta de raíz. Diga tú y la ñandé, ya pues está, lleva sin una buena formación. Porque eso es lo que pasa, o si no es como una tierra llena de rocas, llena de escombros. Entonces está diciendo que este terreno pedregoso no hace absolutamente que la vida de la gracia, la vida de Dios pueda perdurar. Entonces, lo destruyen y nos matan. Por lo tanto, cuando la tierra, de cierta manera, que era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y vieron fruto. Cien, cien, otras sesenta, otras treinta, el que tenga oídos que oigo. Bueno, aquí la tercera. Entre espinas. Oh, bebe, yeba. Qué linda que es esta comparación también, porque aquí dice entre espinas que después la ahoga. Estas son también nuestras preocupaciones de todos los días. Es decir, estamos metidos solamente en lo nuestro. No estamos metidos ni estamos preocupados de lo que rodea la sociedad, de lo que rodea la familia, de lo que rodea nuestra propia nación. Y entonces, más o menos, es que cada uno, en una forma muy egoísta, hace su camino. Después, en situaciones más difíciles, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y eso es todo lo contrario de la vida cristiana. Ustedes ya sabían eso, queridos hermanos. Todo lo contrario. Entonces, si uno quiere saber cuál es el termómetro de mi vida cristiana. Vos tenés que darte cuenta, a ver, en qué nivel de compromiso estás vos. Y eso solamente lo sabes vos. ¿Cómo yo hago para que mi vida esté insertada con las tantas actividades, las cosas lindas, la preocupación por el reino de Dios? ¿Cómo? Y solamente mirar y decir, ¿estoy o no estoy comprometido con alguien? ¿Estoy o no estoy comprometido con la fuerza y la gracia de Dios para trabajar allí en mi comunidad? O sigo mirando, no sé dónde, y al final de cuentas, entonces, lo llevo a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que es la gracia y la fuerza de Dios. Entonces, por eso dice que estas semillas que caen entre espinas, después, ¿qué sucede, queridos hermanos? Y se ahogan, se ahogan. No tiene la posibilidad ni tiene la capacidad, entonces, de volver a resurgir y de ir adelante. Oma, no te acatoteas, apéalo y coagas, etcétera. El hecho de ahogarse, el hecho de morirse, porque hay demasiadas cosas alrededor mío que hace que pierda mi eje. Lo elemental, lo fundamental, el camino hacia donde yo tengo que irme, ¿verdad? Hacia donde tengo que trabajar y mostrarme. Y bueno, y por último, Japeala Yehyebrea, Yehyebrea, dice que otro grupo cayó en tierra buena de los frutos. 60, 30, 100, 60 y 30. Bueno, ¿por qué nos dice esto, queridos hermanos? Es como hablar también de los talentos. Más adelante hablará también de los talentos. Pero aquí nos está diciendo que cada uno tiene que producir, queridos amigos. ¿De acuerdo a qué cosa? Tiene que producir de acuerdo a sus cualidades y sus capacidades. Algunos podrán dar 100%, otros podrán dar 60%, otros podrán dar 30%. Cada uno, así entonces, se ubica ante Dios y dice, bueno, Señor, Pero a través de quién? A través de mi comunidad. A través de mi sociedad para que podamos crecer y hacer las cosas bien. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Gracias.